¡Guau! ¿Qué es esto? Me encontré algo delicioso A ver, vamos a abrirlo Es un corazón Y hoy es 14 de febrero Y dice Te quiero ¡Aww! Bebé Es un corazón para disfrutarlo Y falta un cuchillo Si no, como Pero miren esa belleza Miren, toda la parte de acá Está hecha de corazones Puros corazones Puros corazones Ah, es una pequeña tortita Hecha, obviamente, donde creemos ¿De quién es esta torta? ¿De quién va a ser? Dat Vagus Nuestro preferido lugar Para tomar desayuno Acá dice Mi querido Mi querido O mi amor Con amor Con amor Bueno, acá está Vamos a ver ¿Qué cosa hay adentro? Un poquito A ver ¡Oh! A ver si les provoca ¿Qué cosa hay adentro? ¡Mmm! Mira Todo es de crema Como saben, acá las cremas son Lo más rico que puede haber Porque están hechos con La mejor leche De las vacas Holstein Bueno Genial Ok, ensé En Y